Música Hoy las aulas de la universidad están vacías porque una vez más los docentes están reclamando por sus derechos En este encuestado salimos por el campus a preguntarle la opinión a los estudiantes un eslabón fundamental en esta cadena La verdad no es sabio mucho porque nuestro profesor no dijeron nada al mismo tiempo que ningún profesor se adquirió al paro Y los docentes creo que están reclamando condiciones laborales mejores y bueno que eso va a repercutir en torno a la educación que hemos tenido todos los estudiantes hoy en día Tengo entendido que el reclamo de docentes por cuestiones salariales que hoy en día no solamente en docentes sino que un salario no alcanza a cubrir una canasta básica y más el sueldo docente entonces hasta donde tengo entendido es esa la cuestión Los docentes están en reclamo por el aumento salarial ya que se ven por la suba de la inflación su salario se ve acotado a partir de la inflación que hay y el poco presupuesto que está destinado a sus salarios así que están reclamando una suba salarial y un ajuste a partir de la inflación Sí, sé que en este momento tiene que ver con el reclamo por el salario docente y por las condiciones económicas a lo cual se ven afectados digamos su salario por la situación económica general del país No, no estoy informado, la verdad estoy un poco desconectado pero sí sabía que había paro pero no sabía lo que están pidiendo los docentes Sé que el principal reclamo es el aumento del salario No, la verdad que no, en esta oportunidad no Venía escuchando que había reclamos salariales por el problema económico que están cobrando muy poco pero nunca supe por qué viene el paro En parte pesa mucho la parte económica hoy en día pero que también la parte sobre la calidad educativa tiene mucho que ver, tiene mucho peso La calidad educativa también va por el lado de cada docente propio No sé si hay docentes que yo veo que pueden ganar muy poco pero siguen teniendo ese entusiasmo y ese amor por enseñar que no va por el lado de lo económico pero justamente esto tendría que acompañar al docente para que pueda seguir teniendo ese amor por la enseñanza Yo creo que el reclamo salarial obviamente es lo más importante y lo que más los interpela a los docentes pero creo que también se está luchando y tratando de visualizar la problemática educacional que están teniendo las universidades públicas del país Obviamente siempre la lucha docente es mucho más compleja y tiene que ver con condiciones laborales, con salario y también con una defensa de la educación pública en general Pienso que normalmente siempre es la cuestión de sueldo pero está bueno que exijan con este paro para que la gente tome conciencia de lo que está pasando Sí, quizás sí va más allá no estoy muy informada pero sí creo que debe abarcar otros aspectos que no lo sé pero sí creo que deben existir Yo creo que sí la mayoría de los paros que han habido en el año fueron por cuestiones de salario así que asumo que es por eso Sí, para mí está bien el reclamo pero no acompaño en el pensamiento sí pero nunca acompañé en la parte física nunca hice nada Sí, considero que siempre las luchas por los derechos son válidas porque solamente no repercute no es de ellos sino que es de toda la comunidad educativa Empatizo, sí, acompaña en la lucha aunque nos perjudique a veces a los estudiantes porque si bien somos los principales perjudicados pero es una cuestión lógica de que las personas reciban un sueldo coherente Sí, sí, nosotros acompañamos en la lucha docente cualquier lucha que sea para acrecentar derechos nosotros estamos a favor de eso así que sí, todo lo que sea para mejorar la educación pública vamos a contar con eso Sí, totalmente, totalmente creo que es válido pero porque viene en el marco de el desfasaje que está existiendo en los presupuestos universitarios y la realidad económica que vive el país es una más de las luchas que tienen que dar cada uno de los integrantes de la comunidad universitaria Lo acompaño, lo acompaño porque si ellos lo hacen ellos deben saber por qué el reclamo es una forma de protestar y la protesta se da cuando algo no es justo Sí, 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 la acompaño y la apoyo y me parece que quizás es la única forma de que la situación pueda cambiar para ellos Sí, creo que es necesario que hayan los aumentos pero por otro lado siento que han habido muchos paros este año que nos terminó perjudicando mucho a nosotros Mis profesores por suerte no hicieron nunca ni no se dieron el paro en realidad seguimos teniendo clases con normalidad así que eso nos sirve también a nosotros para poder terminar el cuatrimestre bien No, sí, por supuesto que afectan la vida académica porque hay muchos docentes que no dan clases se suspenden y se dan como si se hubiesen dado de las clases Sí, 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 porque hay clases que no se dan hay clases que las tenés que ver vos por tu cuenta que no es lo mismo que tenerlas con un profesor si bien, por lo menos en nuestra carrera los profesores empatizan mucho con nosotros es decir, nos dan todo lo posible para que las clases las podamos realizar nosotros mismos clases de consulta es empática la cuestión pero sí, no es lo mismo tener una clase presencial que estudiarlo por tu cuenta A ver, afectar obviamente uno no puede ser necio y sabe que afecta afecta la cursada afecta un montón de cosas que tengan que ver con lo diario el venir a la universidad pero también entendemos que hay luchas que son mucho más grandes que únicamente venir un día a clase y entendemos que si no se hacen esas luchas, esos paros probablemente después haya una problemática mucho mayor así que creemos que es importante en los momentos, estas medidas de fuerza hacerlas para que se visualice esta problemática Los paros siempre afectan en lo cotidiano porque bueno, uno tiene que rearmar digamos, la agenda diaria de actividades pero la verdad que en relación a eso creo que hay como un bien superior digamos, no? es una medida de fuerza a la cual se llega después de de muchas otras de muchas reuniones que sé que el crimen docente tiene pero porque las discusiones en general en el ámbito universitario se dan de esa manera se generan muchas instancias previas antes de llegar a una medida de fuerza como la que es el paro Sí y no porque un día de no tener cursada te ayuda a poder estar al día con todas las materias pendientes si tenés varias materias tres o cuatro y relajarte un poco a un estudiante normal y no porque a lo mejor la clase que iban a dar te puede atrasar en algún tema que no sepas pero siempre los profesores son muy buenos y tienen muchas clases de consulta no tener un día clases o tener menos horas sí creo que nos afecta en época de parciales y de finales pero bueno creo que por otro lado es entendible y necesario y el tema de quitarnos clases por ahí sobre todo las clases prácticas en nuestra carrera por lo menos es todo un tema porque son clases que generalmente no se recuperan y son prácticos que nosotros vamos perdiendo lamentablemente Sí, por supuesto que sí porque nos afecta de uno u otro modo a todos la educación es una cuestión de ambos ir y vuelta el docente te enseña pero vos también estás dispuesto a aprender sí, deberíamos movilizarnos también nosotros por los docentes No, creo que toda la comunidad académica debe reclamar esta problemática que está viviendo la educación pública pero creo que en base a esto también creo que empezar por el lado del claustro docente da una visualización más amplia Sí, obvio yo creo que la comunidad universitaria en general siempre más allá de la situación específica de cada universidad tiene que estar en la punta digamos liderando las luchas en defensa de la educación pública y todos los claustros las tienen que hacer por eso no está bueno cuando se sectorizan algunas luchas en este caso obviamente el claustro docente está luchando por su salario pero un buen salario docente hace una buena educación también hace buenas condiciones no solamente laborales sino de educación Sí, quizás sí porque creo que es una temática que también nos incluye a nosotros y que bueno somos parte y todos con un poquito podemos ayudar a que la situación cambie creo que sí se podría hacer un acuerdo entre los dos incluso creo que tendría como más fuerza más como impacto si se quiere pero también pienso que sería como bastante complicado por el número por la cantidad que somos nosotros en general Deberían para mí hacer un paro más a nivel ciudad en el centro o algo una marcha ahí ayudaría un poco más Que se han hecho ya varias cuestiones de movilización pamfleteadas paros pero no se responde ninguna Y a ver como medidas de fuerza se pueden buscar varias se puede buscar una asamblea se puede buscar una pegatina por el centro clases públicas abiertas a ver medidas hay varias dependiendo también el momento el contexto y la situación en la que se puedan llevar a cabo cada una de las medidas Asambleas reuniones clases públicas pueden ser ejemplos de actividades que se pueden generar y que todos lo podemos hacer juntos Visibilidad en las redes ayuda mucho que la gente sepa por ejemplo los jóvenes de un día usan mucho Twitter e Instagram que se hagan notar por ahí es bueno porque normalmente por la tele los chicos jóvenes no lo ven pero la gente grande sí y quizás hacer alguna movilización por redes sociales puede ser que tienen mucho alcance los medios de comunicación o así entrevistas como esta o hacer llegar el mensaje a través de una carta un informe por ahí otras cosas que quizás no nos afecten tanto como perder un día entero de clases sí quizás por ahí los medios televisivos son como lo más visible las radios las televisiones puede ser una buena campaña Paro sí o paro no estudiantes o docentes esto no es una cuestión de estar de un lado o del otro cuando la educación está en juego es una preocupación de todos